cuénteme una cosa don Tulio bueno nosotros ya hemos conocido acá ya usted nos confirmó lo de Jorge Soto ¿qué pasa con Jader Quiñones? viene confirmado estás apagado ¿qué otro policía don Tulio que nos entrega? ¿ustedes han revisado la hoja de vida de Jader Quiñones? sí ¿sabe qué gente que dice? ¿de dónde salió un jugador para otro que me regalaron a Tulio? no no es un jugador que mire que inclusive hablando con alguien usted sabe que yo vivía en Medellín y allá pues uno tiene amigos y todo y dicen que cuando él estuvo en la época de Águilas y todo que era uno de los jugadores de mayor proyección del equipo exactamente así es entonces imagínese es un jugador que lógicamente de pronto no tiene un recorrido extenso pero esos son el tipo de jugadores es que hay que mirar con lupa buscarlos encontrarlos y es la labor que tiene que hacer de scouting la Secretaría Técnica que creo que hasta el momento lo viene haciendo de buena forma don Tulio y y Gracias.